¡Ya! ¡Silencio! ¡Dejen de brincar con monos de cilindro, por Dios! ¿O voy a decir yo? ¡Ay, mira la nena! ¡Ay, mira la nena! ¡Hay que esconderse! ¡Voy a apagar la luz! ¡Escóndanse! 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 ¿Quién se cayó? ¡Creo que yo! ¿Tú crees? ¡Solene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llévense todo! ¡Llévense todo! ¡Pero por favor! ¡No me hagan su esclava sexual! ¡Ya ni siquiera novio el término! ¡Y aquí está mi voz! ¡Llévense! 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 ¡Nena! ¡Tío! No te preocupes, hija. Perdón. Nada más recuérdeme que la próxima fiesta sorpresa que te hagamos le ponga peto de cancha porque creo que me rompiste el vaso en 20 pedazos. ¡Y bueno que me le rompió todo el vaso, patrón! ¿Por qué? ¡Qué bueno! ¡Porque ellos son más o menos que tengo que lavar! ¡Ay, qué lindos! ¡Me prepararon una fiesta sorpresa! ¡Ah, sí! ¡Llévense todo! ¡Llévense todo! ¡Llévense todo! ¡Margina! ¡Ve a presentar a tu prima! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lúcer! ¡Gracias! ¡Guacamaya! ¡Gracias por acordarse de mi cumpleaños! ¡Es muy lindo tener una familia como ustedes! ¡Una familia de diez! ¡Los quiero mucho! ¡Lo único que me falta es mi papá! ¡Hace cinco años que no lo veo y... ¿Cómo estará? ¡Ay, no te preocupes, hija! ¡Yerba mala nunca muere! ¡No te pongas triste! ¡De verdad, nena! ¡Uno de estos días abro la puerta y va! ¡Gracias! ¡Felicidades!